Tanto la Alcaldía como la Agencia Nacional Minera dijeron que no es muy conveniente que los mineros que trabajaban en este socavón de la cancha entraran a ayudar con las labores de rescate porque entraría en conflicto otro tipo de intereses, sin embargo anunciaron que ya tienen un nuevo plan para tratar de succionar el agua mucho más rápido. Durante la noche de ayer tuvieron que ser suspendidas las labores de succión por el recalentamiento de motobombas y la explosión de mangueras que no resistieron la presión del agua, sin embargo se va a empezar a evacuar el líquido por medio de una mina vecina que está abandonada, la idea es inundar esta para vaciar la cancha. La mayoría de las aguas se van a evacuar por una labor que es mucho más cercana que nos va a ahorrar unos tiempos significativos. Aunque con este plan se ahorraría el 80% de distancia de bombeo del agua, nadie se atreve a dar un tiempo de finalización de las labores de rescate. Nosotros no damos tiempo, que es una labor dispendiosa, que venimos haciendo el trabajo lo mejor posible, que lo vamos a seguir haciendo, que el gobierno nacional, departamental y municipal tienen todo el compromiso, que el salvamento minero no descanse un solo segundo. Otra preocupación empieza a rondar en Amagá, donde desde ya se piensa en el futuro minero de la región. En Amagá cada familia está entre 4.5 y 5 personas por familia, lo que quiere decir que serían 12.000, 15.000 personas que quedarían sin una posibilidad de vivienda, de educación, de salud, de alimentación. Eso quiere decir que el 45% de la población de nuestro municipio entraría en una crisis económica total. Por el momento, los esfuerzos están concentrados en sacar a los 12 mineros, pero previendo el futuro, en Amagá piden que se evalúe qué va a pasar con los 3.000 trabajadores de las 67 minas del municipio. Según la Agencia Nacional Minera, son cerca de 32.000 metros cúbicos de agua los que tienen inundada la mina La Cancha. Las labores de succión ya avanzan en un 15%. Es la información que registramos desde Amagá para Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.